Y listo, listo, para hacer su trabajo, así es, ¿por qué venir a un calabozo? ¿Por qué, digo, si para planear un plan, la región extranjera no ocupa un calabozo? Pero bueno, si acabamos el calabozo, pues ganaremos el calabozo. Así es, zorro, solamente hay una cosa que queremos aclararte. Bien, estamos con la directiva, mas no somos región extranjera, eso que te quede bien claro aquí en día.